¿Y qué nos está mostrando Salomón con esa escena? Que el dinero es transitorio. Que tú llevabas un contrato indefinido. Pastor, me han hecho indefinido. Oye, esa palabra suena igual que temporal, obra y servicio. No, suena igual. Que yo me alegro, o sea, me alegro por ti. Yo me gozo con los que se gozan y lloro con casi todos. Porque casi todos lloran. Aquí pocos vienen gozándose. Pero hay una realidad. Que mañana la empresa empieza a ir mal y te dicen, lo siento. Y tú le vas a llorar. ¿Y qué voy a hacer? Y mis hijos, si de esto depende el alquiler. Y el jefe te va a decir, ¿te acuerdas lo que te ha dicho Juan Manuel al principio? A mí solo me ha dicho el de arriba que te tengo que echar. Si es que yo te quiero, pero tú me estás llorando a mí. Yo le lloré ayer diciendo, pero ¿cómo lo voy a echar? Pero es que me van a obviar. Y el de arriba se lo ha dicho el dueño. Aquí todo el mundo le ha llorado a alguien. Pero tú te vas a la calle hoy. ¿Y qué haré? Tú no tenías fe. Ahora, ¿por qué? Yo tampoco sé qué vamos a hacer. Porque si la empresa va mal, yo estoy ganando 5.000. Pero a ti a lo mejor te quedan 1.200. Pero yo tengo una vida basada en 5.000 euros. Como me echen a mí, mi mujer es ama de casa. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo de 5.000 a la nada, yo tengo al niño en tenis, en hípica, en fútbol, el alquiler, el trastero, el caballo, la cuadra, el barco aparcado. Y como a mí me echen, yo tenía una vida montada con 10.000 euros al mes. ¿Qué hago? Aquí todo el mundo se agobia porque hay una cosa que la gente no piensa. Que el dinero se va. Que un día, habla de las empresas, un día haces un mal negocio. Pero tú que eres trabajador, un día hay crisis y te echan. Nos llegaba el dinero, pero cuando empezó el pleito, Rusia-Ucrania, que si sube el aceite a 6 euros, el papel a 8. Esto, y tú dices, yo llegaba justo a fin de mes, pero ya no llego. Lo han subido todo. El dinero, un día parece mucho, otro día parece poco. ¿Cuántos países han sufrido eso? De gente tener dinero en el banco y a la mañana siguiente el banco decirte, aquí no puedes retirar nada, aquí no hay. ¿Y tú qué vamos a hacer? No sé, ahora ya no tienes nada. Pero eran mis ahorros. Bueno, eran ficticios. Esto de que el banco guarda tu dinero es una historia que montamos para que no lo dejéis en el colchón. Pero la realidad es que como el banco se hunda, no tenemos nada que darte. Y tú vas a gritar y gritar, pero... Yo no estoy diciendo con esto que ahora saquéis todo vuestro dinero y lo metáis en el colchón. Pero es una realidad. Que como pongas tu confianza en el dinero, mañana tu confianza puede estar en algo que no está. El dinero es pasajero. Y que tú lo sabrás. Que has tenido momentos en la vida de tener 500 al mes y llegar a una habitación justito y de golpe has tenido 1500 y te han echado y ahora vuelves a 1000. Y que eso es muy transitorio. Y que tu confianza no está en el gran trabajo, en el gran sueldo, en el gran jefe. Está en el gran Dios que ha dicho que suplirá todas tus necesidades. No ha prometido hacernos ricos, pero el pan de cada día sí. El problema es cuando nosotros corremos detrás del pan de mañana. Porque nos parecemos al pueblo del desierto. Nos falta mucha fe para creer que volverá el pan. O queremos más de un pan. Pero él ha dicho que el pan de cada día. Él sigue mandando maná. El café con leche esta mañana es maná de Dios. El plato de arroz que nos espera luego en casa. Con su pollito frito. Un poquito de ensalada para que parezca sano. Eso es maná. No hay que ir a un gran restaurante lujoso. Eso es maná de Dios. Claro, si yo necesito el restaurante, eso va a trastocar mi economía. Pero si doy gracias por el pan, yo puedo ir tranquilo. Yo no digo que ahora nadie se va a un restaurante. Soy el primero que me gusta. Me gusta un buen restaurante. Y si puedo, de vez en cuando, lo pago. Cada uno, unos pagan gimnasio, otros pagan viajes, otros pagan restaurantes. Cada uno lo administra como quiere. Pero en eso no está nuestra confianza. Y no vivimos como si ese restaurante fuera cerca a semana. Lo tomamos como un capricho, un regalo. Nos hemos privado de alguna cosa para llegar allí. Pero nuestra confianza está en el pan de cada día que Dios nos da hoy. Y mañana. Y pasado. Y mañana. Y mañana. Y mañana.